Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Aquí estamos en Telemundo divirtiéndonos. Me llamo Emma Ferrusquía y quiero mandar un saludo a toda mi familia, a la familia Ferrusquía. Especialmente a mi hermano que vino de México. Saludos y sigan viendo Telemundo. Bye bye. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.